Música 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 Muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo video Soy Harmurto que tal están viviste Que este Harmurto que va a meter este proceso A la fusión de Android 16 y Cristian Crea y tu Cate la pelotilla O no o no o no o no Bueno chavales en el día de hoy os traigo un favoracio muy muy interesante Así que me ha venido a tu día, me ha venido a tu abuela Me ha venido a tu vecina y por supuesto No mames wey Aaaaaaah Bueno chavales En el día de hoy os he reunido a todos aquí porque os traigo Un video que estaréis esperando bastante Y por lo tanto si, os traigo los juegos Del Playstation Plus Agosto 2022 vale, vamos a comentarlos Y tal y quiero que me dejes en los comentarios Que opinéis respecto al tema y el mejunje De la cuestión porque creo que es un mes Que está bastante interesante vale chavales Así que dicho esto sin más dilatación en la Pelotilla derecha Viva Jesucristo Halt Murder es un crack crack Si campeones Me queda un poquito más delgadito Ya sabéis que he estado de parrande Por lo tanto he de volver al gym Y retomar las rutinas vale Oh si, oh my god En primer lugar tenemos el título De Little Nismar Oh yeah Que nos llevará a vivir una oscura y extravagante historia Que nos obligará a hacer frente a los temores de nuestra infancia Muchos de vosotros seguramente Habéis tenido algún temor Y por lo tanto espero que lo hayáis superado todo vale Nuestra misión será la de ayudar Y guiar a una niña de chubasquero amarillo A escapar de las fauces De Mo Oh como se pronuncia vale Un enorme navío Habitado por almas corruptas Que ansian Convertirnos en su alimento Es decir Nos quieren comer Y por lo tanto si Vamos más o menos vestidos como del capitán pescano Vale Este título mezcla puzzles Aventuras y plataformas Lo nuevo de Asher Studios Pretende llevarnos a un mundo único Y terrorífico También conocido como Hungry Vale Oye a apuntarlo y tomar nota Bueno ahora vamos con un título bastante contundente E interesante Que yo creo que hay mucha gente en el canal Que este juego Le jugaron cuando eran muy muy pequeñitos En Playstation 1 Pero que sepáis que salió Una especie de remake Bastante bien hecho Y quiero que prestéis mucha atención Porque se tratarían de dos juegos en uno Vale Estamos hablando de nada más y nada menos Que de Tony Hawk Un juego muy muy contundente De los mejores que ha habido Del skater y tal Y por lo tanto Creo que es digno de mencionar Y de también pues deciros Como fue un poquito ¿No? Lo que yo recuerdo de este juego y todo Y como lo viví en la época de Playstation 1 Pero ojo porque esto Regresa pues con un remake bastante contundente Ya que está prácticamente todo tocado Con aquellos escenarios tan emblemáticos Y todo eso Así que vamos a hablar de él un poquito Vale Estamos hablando de Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 Lo que suponen dos juegos ¿Vale? Supone el regreso de la leyenda del skate del mundo De los videojuegos en esta nueva entrega Que como bien ya sabéis Salió para Xbox One Playstation 4 y PC Y veremos una profunda actualización De los dos primeros juegos Con gráficos mejorados Mientras que ofrecerá una modalidad Multijugador online Cosa que no tenía el original Y la música original ¿Vale? Estos dos títulos son muy muy contundentes De los mejores juegos que han salido Y yo recuerdo que eso Que en Playstation 1 Cuando lo disfruté por primera vez Fue una viciada tremenda ¿Vale? Eso sí No les tenía originales Los tenía pues ya sabéis Ya sabéis que en la época de Playstation 1 Pues estaba la economía un poquito más jodida Y por lo tanto lo que se hacía pues eso Era coger Ibas a donde el tío que te facilitaba los juegos ¿Vale? En disco verbatín Muy importante Funcionaban bastante mejor Y por lo tanto cogías Y luego una vez que sonaba el sonidito ese De que ya había cargado el juego y todo Decías Va ok Y por lo tanto tuve tanto el 1 como el 2 Tengo mucha nostalgia de estos juegos Estoy pues eso En parte contento ¿No? De que hayan cogido y de que Los hayan metido Porque las personas que no hayáis probado Sobre todo las nuevas generaciones y todo Creo que os va a gustar bastante Y bueno es un juego muy entretenido Te guste el skate o no Yo era más de coger y de los patines en línea Que si de saltos Grindar y toda la historia ¿Vale? Pero el skate también pues estaba muy cercano A lo que viene siendo esto de los patines y tal Pero bueno Realmente creo que todos los fanáticos Del skate O aunque no seas skater Que sepas de que este juego es muy entretenido Muy adictivo Y que las posibilidades De los movimientos y de todo Son totalmente infinitas ¿Vale? Entonces lo recuerdo con mucha nostalgia Y estoy pues eso No lo había jugado lo que viene siendo esta versión Sino la versión original cuando salió Y me parece muy bien que también tengan La música original de antaño ¿Vale? Ya que tenía una banda sonora espectacular Y luego bueno Si el 1 era bueno El 2 ya se marcaron La pelotilla derecha Y por lo tanto creo que son Dos juegos además en 1 ¿Vale? Porque te entra el 1 y el 2 Y creo que es bastante interesante Pero quiero que me dejéis vosotros En los comentarios que opináis Respecto al tema ¿Vale? Y ahora vamos con un título Que seguramente lo conocéis bastante Y si no lo conocéis os lo digo yo Es Yakuza Like a Dragon ¿Vale? Este juego al igual que el anterior Y el otro que os he comentado Son tanto para Playstation 4 Como para Playstation 5 Y estamos hablando de Yakuza Like a Dragon En la nueva entrega de la saga Yakuza de SEGA A cargo de Ryu Gagotoku Studio Que se trata de un cambio radical En el planteamiento Bitinpu Tradicional de esta serie De títulos ambientados En la mafia nipona Como bien ya sabéis Eh... En Japón Hay muchas mafias Y toda la historia Por lo tanto salen corriendo detrás de ti A la mínima Con cuchillos de carnicero ¿Vale? Jejeje Madre mía ¡Halmurdo estará Bruce Lee! Bueno Eh... No Pero Haberle hecho un homenaje Y toda la historia a Bruce Lee En un juego de estos Sería bastante increíble Porque ya sabéis que Nos decía siempre que Fluye como el agua O sea agua ¿Vale? Que te adaptes A todo lo que te tengas que adaptar ¿Vale? Así que bueno Apostando en esta ocasión Por una estructura de juego de rol por turnos Enmarcado dentro de la época contemporánea Muchos de vosotros seguramente Pues este título Eh... Lo conocéis Porque ya sabéis Que es un juego ambientado en Yokohama Combate por turnos También tiene Y por lo tanto pues creo que Para los fans ¿No? De estos juegos y tal Pues va a molar bastante Ya sabéis que hay bastante Yakuza Y digamos de que este también entraría A los juegos del Playstation Plus Agosto 2022 Que sería tanto para la suscripción Esencial Extra Y también en la Premium ¿Vale? Estos serían los que entran todos los meses Que hay mucha gente que todavía Tiene dudas y tal Cuando salgan los juegos del Playstation Plus Para... Eh... La suscripción extra Y para la Premium Pues también haré un vídeo ¿Vale? Cuando vayan añadiendo Ya sabéis de que se los van añadiendo Y toda la historia Irán retirando alguno que otro Y por lo tanto Os mantendré totalmente actualizados Ya que hay bastantes cosas interesantes Sobre el tema del Playstation Plus Ahora que hay más suscripciones y todo Pues yo quiero que todo el mundo esté informado Y por lo tanto si son juegos contundentes que añaden Y toda la historia lo comentaréis Y si no pues lo dejaré pasar ¿Vale? Pero en principio Creo que ellos lo que querrán será coger Y meter títulos contundentes ¿Vale? Las suscripciones extra y Premium Y también por supuesto la deluxe Que como bien ya sabéis Solamente pueden acceder En algunos países o regiones del mundo mundial Y ya para finalizar Que sepáis de que podéis probar El nuevo Playstation Plus Tanto el extra como el Premium ¿Vale? Con una prueba que ha salido en España De 7 días ¿Vale? Esto es algo que tenéis que saber Pero también tenéis que saber Que te pide lo que viene siendo tarjeta de crédito Y por lo tanto Para aquellas personas que no tengan tarjeta de crédito y todo Tener mucho cuidado Con que manera accedéis a este tipo de historias Porque digamos de que puedes tener Un baneo muy muy contundente Por utilizar códigos Beans Y cosas de esas ¿Vale? Esto no es de ahora Lo de los Beans Es desde hace bastante tiempo y tal Pero tener mucho mucho cuidado Porque tenéis riesgo de baneo ¿Vale? No es lo mismo coger Y como se hacía con las cuentas de Antaño Y todo eso Que si con los correos Esos temporales y todo eso En el cual pues bueno Tú cogías anteriores de esa manera Para crearte cuentas Y para poder tener el Playstation Plus Pero otra cosa muy diferente Es coger y andar con los códigos Beans ¿Vale? Así que tener mucho mucho cuidado Porque ahí sí que sí Hay riesgo de baneo ¿Vale? A lo mejor no te pasa nada Pero que sepáis de que Ha habido bastantes casos De que ha habido gente Que la han baneado y todo eso ¿Vale? Luego ya es cuestión de suerte De que te pillen O cualquier historia Pero que sepáis De que hay que tener mucho cuidado Para aquellas personas Que no tengáis tarjeta de crédito Y por lo tanto Queréis acceder a los 7 días gratis Del Playstation Plus Tanto extra como premium Que luego haciéndote cuentas Pues puedes seguir jugando y tal Pero digamos De que mucho cuidado con estas historias Que no es broma Si te banean Por ejemplo la cuenta Permanentemente O lo peor de los casos Que eso no creo Sería que a lo mejor Te banearan lo que viene siendo La consola ¿Vale? Así que tener mucho cuidado Porque todo esto digamos De que perderías absolutamente todo ¿Vale? Por ese mismo motivo No subo ese método De los códigos PIN Que son unas tarjetas Que se van generando De manera aleatoria Para tu poder coger Y acceder a este tipo de historias ¿Vale? Así que tener mucho mucho ojo Armour te explica muy bien Claro que sí Cancelones Bueno pues ya me despido Ya cojo Os dejo tranquilo Que sigáis con vuestra vida normal Y toda la historia Y si os ha servido esta información Compartidlo con todos vuestros amigos Reventar el botón de like Subirán mañana Ya que digamos De que bueno Se agradece ¿No? El amor de toda la comunidad Y toda la historia Y que sepáis que os llevo en MyHer ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si te ha gustado esta información Dale a like, comentame y suscribiré Díselo a tu guía Díselo a tu abuela Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós